Bueno, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astia Sarán, descartó que estén operando bandas de secuestradores en la capital sonorense. ¿Por qué, Hilario? Pues tú lo sabes. Sí, no, parece... Porque el secuestro no es el secuestro normal. Ándale, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, que van por un empresario, una persona, le sacan dinero y... Este fue un... Ajuste de cuentas. Págame, págame lo que me digas. Págame lo que parece, todo es indicar que la versión última es que anda circulando, de que págame lo que me debes, ¿no? Págame lo que me debes. Porque además, lo que siempre llamó la atención de un principio fue lo ajustado del rescate, 236 mil pesos. Como que era una cantidad que era la que ellos querían. Sí, yo sé, porque imagínate, oye, no pide 250, por lo general pide números redondos, ¿no? Sí, dame un millón, dámelo, dame tres. Dame 250, 300, pero 236 mil... Con 48 centavos. Con 48 centavos. Los centavos no te olvides. Estamos en Entre Todos Digital, suscríbanse Entre Todos Digital en tu canal de YouTube, se lo recomendamos.